¡Sus, abuelo! ¡Depierta, despierta, despierta, despierta! ¿Qué pasa? ¿Mi mamá? ¿Ya la podemos ver? Hay que preguntarle a un guau dónde está. ¡Listo! ¡Oiga! ¡Delántese! ¡A cambiar, a cambiar! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No voy a preguntar por su mamá! ¿Y Walter? No sé. ¿Ya escribió? ¿Sobre lo que está dentro? ¿Walter? No, no he escrito nada. ¡Ahí está! Ahí está el suso dicho. ¿Y qué fue? ¿Hasta qué? Por fin te apareces, ¿no? ¿Por qué no contestaste a su celular? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Disculpen, disculpen, disculpen. Acabo de leer sus mensajes. ¿Qué pasó con la viejita? Está detenida desde ayer. ¿Qué? ¡Hazlo, Walter, ah! Pero ni crees que te hemos necesitado. Ya lo resolvimos todo. Te estoy pidiendo ayuda porque debo dos mil soles por eso. ¿Mi lo quitas? ¿Sí? ¿Por qué tanto, viejita? ¿Por qué tanto? Por buscar el bendito apellido de ustedes. Yo no tengo la culpa de que te hayas endeudado, ¿ok? No es mi culpa. ¡Walter! No, nada de vuelta. Por tu culpa estamos así. Por tu culpa no tenemos el apellido de nuestro padre. Por tu culpa y por tus mentiras. ¡Y ya estoy harto de esto! ¿Están aquí desde anoche? ¿Mi mamá ha pasado la noche acá? Bueno, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho para sacarla? ¿O están esperando a que pase algo? ¿Es en serio, Walter? ¿Es en serio? ¿Recién revisas tus mensajes? Oye, oye, ¿dónde estás ahogado? Sí. ¿Dónde has pasado la noche? ¿Por qué no revisaste tu celular? Walter, ¿dónde has pasado la noche? Yo, yo... Ya, ya. ¿Sabes qué? No importa. Aquí lo importante es sacar a mi mamá. ¿Ok? Sí. Ahí viene el abogado. Viene, viene, venga. Muchachos. Sí. Hay una sola forma de arreglar esto. ¿Cuánto tienen para la saltada? Ves, tengo. Pero, ¿qué es aceitadita? Dice que cuánto dinero tenemos. Eso. Pero, ¿de dinero para qué? ¿Cómo que para qué? Para la marmaja, güey, para la mermilada, para la cutra. Yo necesito estar con mis hijos, tíos, por favor. Por favor. Necesito estar en mi casa con mis hijos. ¿Qué es eso, mi güey? ¿Cómo no se sabe bien? ¿Cómo se encuentra? ¡Ya, calma! Calma, calma. Walter, ya deja de hacer preguntas estúpidas. Pero no son preguntas estúpidas. Yo no pienso pagar ninguna coima. ¿Coima? ¿Qué coima? ¡No hagan escándalo! Muchachos. ¿Qué vamos a hacer y sacar a mi mamá? Señor policía. Señor policía, por favor. Sáquenme de aquí. Están mis hijos. Están mis hijos. Mis hijos me necesitan. ¡Hijo! ¿Mamita? ¿Mamita está bien? ¡Madrina! Hijos, los amo. Los amo, los amo con todo mi corazón. Por favor, los amo. Nunca se olviden que mamá los ama. ¡Hijita! ¡Te vamos a sacar! Sí. Yo sé, yo sé, yo sé. Y vamos a confiar en que Dios va a resolver esto, chicos. Con fe. ¡Mamá, ya vamos! Chicos, chicos, chicos. Total. ¿Ya decidieron pagar para que su mamá salga? ¿Sí o no? Sonora, yo tengo unos soles. Pero eso sería un delito, ¿sí o no? Sí, delito. ¡Ay, pasa! ¡Estoy harto! ¡Quiero que me devuelvan a mi mamá! Sí. Sí. ¿Qué pruebas tiene en su contra? A ver. Mira, pequeñito. ¿Pequeñito? Nosotros no tenemos por qué mostrarle las pruebas a ustedes. Pero ya que están bien cargositos... Esta camisa le pertenece a Emilio Concha y estaba en la casa de la señora detenida. ¿En serio? O sea que ella es su cómplice. Sí. Ustedes que viven ahí también podrían ser sus cómplices. ¡Exacto! 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 Estos chicos saben algo. Ya, ya, chicos. Confiesen, confiesen. ¿Papá, qué tipo juega? ¿Ya pueden caerlo de una vez? Además, tenemos la declaración de la acusada. Donde declara haber tenido al suso dicho en su inmueble. O sea que ella misma ha confesado su delito. O sea que la prueba más la confesión. Estamos fritos, chicos. Pasen a despedirse que no la van a ver en años. No, esperen. Pero no hay ninguna investigación, ¿no? ¿Cómo prueban que esta es la camisa de Emilio Concha? ¿Acaso fueron a la casa? ¡Ah, blimpés! ¿Acaso fueron? No, no sé, señorita. Pero que su mamá va a Canadá, va a Canadá. Además, ahora que recuerdo bien merecido, se lo tiene. ¡Recuerda! ¿Ahora cómo resolvemos esto? Pero chicos, chicos, yo ya les he dicho que con la plata baila el mono. Claro que sacarla de la jaula tiene su tarifa adicional. ¿Qué jaula, blablado? ¿Por qué hablas así? ¿A qué tienes? Ah, bueno, me voy a la fiscalía. A ver, a ver, a ver. Nosotros a usted le estamos pagando para que resuelva, no para que complique. ¿Qué clase de abogado es? ¿Qué clase de abogado? ¿Cómo qué clase de abogado? ¿Un abogado promedio? ¿Un abogado estándar? La tiene y palaza. Ah, ¿y si me avisan hoy día? ¿Les hago su descuentito? Sí, cómprenme si te lo hago. ¿Qué tal, concha? Señores policías, por favor, esto parece una situación absurda. Mire, apelamos a su humanidad. Mis hermanos necesitan de mi mamá. Más que todo, mi hermano chiquitito. Por favor. Está bien. ¿En serio? Ay, mire. ¿Sí? Pero, solo entra uno. ¿Qué? ¿Cómo que solo uno? No, pues jefecito. Solo uno, señorita. No, pues los cuatro, no es así, pues. Ya, ya, pues. Toma, brudera. No, 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 no. Y ahora... Mamá, ya está bien, pues. Yo voy a ir para tranquilizarla. Ya vengo. Jesús. ¿Qué? ¿Puedo conversar yo con mamá? Hemos tenido últimamente varios problemas. Por favor, déjame hablar con ella. Ya, pero no hagas que reniegue nomás. No la hagas amargar. ¡Masti, vale! Lo prometo. ¿Sí? Ok. ¿Ya? Sí, sí, jefe. Ok. Mejorito, mi amor. Mamá. Mi amor, mi amor. Te amo, te amo, te amo, te amo. Perdóname, ¿sí? Perdóname, tienes toda la razón. Yo debo de madurar. No, mi amor. Perdón. Acá no hay nada que perdonar. Perdóname tú, porque a veces mamita está un poquito estresada, pero estoy bien. ¿Sabes qué? Estuve recapacitando, mi amor. Estuve pensando, pensando y yo no te voy a cortar los sueños. Si tú quieres jugar fútbol, juega fútbol, mi amor. ¿En serio? Sí. Gracias, mamá, gracias. Te juro que voy a ser el mejor futbolista. Te juro, ¿sí? Sí, sí, mi amor. Vas a jugar fútbol, pero tienes que trabajar. Igual tienes que trabajar porque tú tienes que llevar un plato de comida a la casa. Tú eres el hermano mayor, mi amor. Ahora que no estoy yo, tú vas a tomar la responsabilidad. Ya, ya, ya. Estoy bien, estoy bien, sí. Eso lo vamos a conversar después, ¿sí? No, no. Lo importante ahora eres tú. No, mi amor. Es que tú tienes dos carreras. Tú tienes dos carreras, mi amor. Y tú tienes que trabajar en eso porque tú eres un hombre, mi amor. Mamá, por favor. No, por favor, nada. Tú sabes todo el sacrificio que yo he hecho, mi amor, por esas carreras y no solamente es el sacrificio emocional, es el sacrificio económico. O sea, muchas veces les he quitado tus hermanos. Mamá, por favor, ya. ¿Está bien? Te voy a pagar y te voy a sacar de acá. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Si no estás trabajando, ¿cómo lo vas a hacer? ¡Basta, mamá! ¡Ya! Estoy cansado de todo esto. Mi amor, yo lo... Pero nada. Hijito, por favor. Jesús ha debido entrar, no yo. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Tan rápido? Sí. ¿Qué? ¿Pero cómo está? ¿Cuenta? No sé. ¿Habla? ¿No hablaron? No. Mi madrina sigue en shock. Hay que hacer algo, si no se vuelve loca adentro. Simplemente no puedo con ella. No la soporto. ¿Qué hablas, Walter? Te peleaste. ¡Se pelearon! Te pasas, de verdad, Walter. Te pasas. ¡Mamita! ¡Mamita, ¿estás bien? ¡Mamita, contesta, por favor! ¿Qué crees que es esto? Bueno, ya tuvieron esa oportunidad. Se me retiran, por favor, ¿sí? Avanzá. Walter, ¿no te das cuenta que mi mamá está encerrada? ¿Ah? ¿Puedes tener un poco de empatía? A ver, ponte aunque sea un ratito en mi posición. Yo ya estoy harto de que me trate como un idiota. ¡Chico, ya! ¡Soy harto! ¡Chico! ¡Señores! ¡Señores! Ya, por favor. Ya viene haciendo tiempo de que se vayan a su casa a discutir sobre esto. Esto no es un campo de batalla. Por favor, se retiran. ¿Usted qué se mete? Voy a atrapar criminales en vez de gente inocente. Señorita, se está pasando. ¡Ay! ¡No, por favor! Porque mi madrina no es peligrosa y es inofensiva Y ustedes la tienen encerrada por la pura. Son unos ineptos. ¿Qué cosa? Que son unos ineptos. Que mi mamá no debería estar ahí. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Ustedes están pariendo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pochito, mi amor! ¡Shh! 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 ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Y ahora qué hiciste? Ay, ¿estás bien? No sé. Ay, mi amor. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Yo tampoco, pero... Estamos viendo la forma de sacarte. Pero de que te sacamos, te sacamos acá. A ver, hijita, mira. No nos queda mucho tiempo, mi amor. Solo tengo doce horas. Doce horas para que me puedan llevar a la fiscalía. Y ya después al penal, mi amor. ¿Al penal? No, no, mamá, ya hace el fin. No, 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 mamá, no puede. No, 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 no puede. Abraza a tu madre. Escúchame con atención, hijita. Ok, atento. Necesito que me encuentres en mí y me lo traigas. ¿Me escuchaste? Lo encuentran y me lo traen aquí. ¿Sí? Está bien. Buscaremos por todo el país, si es posible. Nos dividiremos los cuatro suyos. Sí, mi amor. Yo sé que cuento contigo. Porque tú eres el más inteligente. Y eres el más sabido, mi amor. Sí. Lo haré. ¿Dónde están mis llaves? ¿Quién tiene mis llaves? Me tengo que ir, ¿sí? ¿Dónde están mis llaves? Te amo, mi amor. Te amo, te amo. Con todo mi corazón. ¿Vas a estar bien? Sí, mi amor. Mamá es fuerte y va a estar bien. Sí. Corre. Hijo, hijo. Para sonreír, soñar despierto. No, 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 no.